Grrrr... Grrrr... Grrrrr... Grrrr... Grrrr... Grrrrr... Vaya que está usted perdido, señor... Estaba solo y tenía que encontrarme Hey William, directo a la casa No debería rechazar una ofrenda, señor Perdón, no lo había visto Va a ser difícil que le perdonen por esto, señor Me tomaron por sorpresa Es extraño, ¿no lo creen? Extraño, no, pero habrá de entenderlo, señor Nos conocemos Pues, en fin, luego resulta que yo conozco a todo el mundo Y no puedo evitarlo, señor Me llamo William No, ese no es su nombre, pero conviene que así le parezca, aunque espero que no por mucho Más, señor El tiempo se acaba, señor Pero tengo fe Usted sabrá lo que hacer cuando deba Lo sé Me llamo William